Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, ¿cómo se ve por el título? Voy a enseñar las compras que hice en un pedido a Hola Princesa. Ya enseñé por Instagram qué es lo que había, un pequeño spoiler abriendo el paquete porque tenía ya muchas ganas. Me encanta. La caja es súper pequeñita porque todo lo que pedí, cuatro cosas cabían aquí. Y venía con una nota, venía con un descuento para la siguiente compra, venía envuelto, súper guay. Nunca había hecho un pedido a la tienda, entonces me ha gustado mucho la presentación, la verdad. Mi idea para este vídeo es enseñar las cosas que he pedido y enseñar cómo queda In The Face. ¿Qué pasa? Hay un problema con este pedido, me dio culpa mía, me dio culpa de la suerte. El pedido lo realicé el 19 de octubre aprovechando la oferta de 3x2 en Dermacol que se hizo para apoyar a la causa del cáncer de mama. Aproveché el 3x2 en Dermacol, intenté hacer un pedido con varias cosas pero me falló el pago, entonces al final hice otro que solo tenía estas cuatro cositas. Me pedí dos labiales de la línea de 16 horas y la prebase. Cosa que comentar sobre el pedido es que fue increíble lo rápido que fue. Yo lo pedí el 19 de octubre que, voy a mirarlo porque ya no me acuerdo, 19 de octubre, viernes, por medio día tarde y llegó a mi trabajo el 22 de octubre, lunes. O sea, lo pedí un viernes por la tarde y me llegó el lunes por la mañana, me apareció súper, súper rápido. Como me gustó tanto el labial número 12 de los 16 horas de Dermacol, me pedí otros dos. Me pedí para empezar este color rojo que es el número 04, que me gustó bastante el rojo que vi en la tienda de la princesa, no sabía si era exactamente este pero bueno, me arriesgué con un rojo porque sabía que seguro me iba a gustar. Me lo he probado y ahora veremos si me ha gustado o no. Como queda el color y varias cosas que quiero comentar sobre el labial. Y el otro tono que me pedí es este. ¿Te suena? Sí, el número 12, el que yo ya tenía. Estuve mirando por la web y la verdad es que hay muchos colores y yo ya sé que en la tienda hubo algunos que no sabía si me iban a sentar a mi bien, si no, entonces decidí ir por el más oscuro que vi, sin mirar el número, sin ser consciente de eso. Y a los días dije, a los días vamos, el sábado o el domingo, un momento no vaya a ser que el color que me pedí es, es, es el que ya tenía. Y sí, ya lo comenté por Instagram, iba a ver si podía cambiarlo o no, pero me comentaron, no puedo cambiarlo en la tienda porque son cosas distintas, o sea, la tienda web y la tienda física son distintas. Entonces lo voy a intentar vender. No sé si ya lo habré conseguido vender por Instagram porque ya he avisado que si estás interesada escríbeme y te comento si ya lo he vendido o no. En cuanto a la base, estaba buscando desde hace varios días base matificante porque una de las muestras que me dieron en la princesa era de base o prebase matificante y yo me creía que era prebase, pero no la he encontrado. El caso es que me puse a leer opiniones sobre esta prebase de rostro, y no las opiniones, perdona la descripción, porque había visto muchas opiniones buenas sobre ella y gente recomendándola un montón, y entonces vi que era no satin en plan luminosa o que te dé un aspecto, no. No sé por qué se llama así satin, pero el caso es que aporta muchas cualidades de una prebase normal. Es decir, que te va a aguantar el maquillaje, que te va a alisar la cara, que va a minimizar los poros, cosas muy básicas. Entonces sí que me resultó bastante interesante y me la pillé. Ya la he probado, la llevo ahora mismo en el rostro, así que ahora a continuación, cuando termine de enseñar el producto, te podrás enterar de cuál es la primera opinión que he tenido. Qué bien huelen estos labiales, por Dios. Y el último producto que me pedí no era de Dermacol, aproveché para hacerme con unas pinzas para pestañas postizas de Better. Esto fue culpa de ver el vídeo de Olga del martes anterior, en el que enseñaba un montón de productos de Better, que me llamaba mucha la atención, pero es que estas pinzas me resultaron una pasada. O sea, muy cómodas para las pestañas, pero es que después al final tiene un palito para apretar. No sé, me han parecido súper súper cómodas. Entonces decidí pedírmela. Este es el otro fail del pedido. ¿Por qué? Porque junto al vídeo de Olga, hacían sorteo y me ha tocado. A ver, es que yo no me quejo, eh. Me han tocado esto y un montón de cosas más de cejas y pestañas. Estoy súper contenta, pero claro, yo ya me había pedido las pinzas porque me habían llamado mucha atención. Así que estas dos cositas son las que ahora mismo estoy intentando vender porque es que antes de que a mí me llegase el pedido, yo ya sabía que dos de las cinco cosas, de las cuatro, dos de las cuatro cosas no las iba a poder utilizar. Es que encima esto a lo mejor se me gasta y le puedo dar uso. Que si no lo vendo, pues es una opción. Pero es que esto, ¿cuándo se me van a atropear a mí estas pinzas? Jamás. Voy a pasar a enseñar cómo quedan estos dos productos porque bueno, este labial ya has visto cómo queda. Y voy a comentar varias cosas sobre estos labiales que pues ya puedo comentar porque he probado bastante estos. Como siempre, los enlaces a todos los productos los tienes en la cajita de información. Si te está gustando el vídeo, no dudes en darle un pedazo like, compartirlo para que lo vea más gente y comentarme lo que te apetezca por la parte de los comentarios. Que si has probado más tonos de estos labiales, por favor, dime cuáles te gustan, cuáles sientan bien porque después verás qué es lo que opino de ellos. No tengo muchísima luz. Lo que yo ahora mismo de maquillaje es corrector, que me he puesto el borrador de Maybelline. Tampoco es que me haya puesto mucha cantidad. El máscara de pestañas, que la que llevo es The False Puss Angel de Maybelline y el Brow Drama No, que no me gusta. El Brow Modeler Gel y Polergénico de Belle. Voy a utilizar la prebase y voy a utilizar mi base favorita que es la de MAC encima porque más o menos pues sé cómo va a reaccionar. No voy a ponerla a prueba en este vídeo, simplemente como he comentado antes voy a ver por la primera impresión para hacerla en directo. Voy a hacer un vídeo probando muchas cosas que quería probar, nuevas que no enseñan en el canal prácticamente y la utilizaré, aunque también quiero probar otra que me compré. Pero bueno, ya iré hablando de cómo es la durabilidad y todo eso. Vamos con la aplicación. Yo me la voy a aplicar con las manos porque todas las pruebas se la aplico con la mano, la verdad. Alguna vez la he aplicado con brocha pero no me entusiasma tanto. A ver el pan, si no lo pongo al lado de mi cara no va a enfocarse. Yo no sé aplicar mucha cantidad. Ostras, si es que como que se ha deshecho al hacer así simplemente. Podría haber hecho solo una mitad antes para ver los resultados. Pues sí María, que ha sido buena idea. O sea, me resulta flipante. Es que no me da tiempo a separarla. Dios, cómo se me está cayendo abajo las pestañas, ¿no? ¿Qué le pasa? No me da tiempo a pasarla por el rostro y ya noto como la sensación de smooth, la sensación de suavidad absoluta. De silicona, obviamente, seguro, pero... Y tengo purpurina también en la cara. ¿Por qué? Esto no tiene purpurina, ¿no? Vale, obviemos por favor que no sé por qué esta máscara de pestañas hoy se me está cayendo. Nunca me pasa. En cuanto a la cara, sí me la noto suave. Tengo mucha purpurina. En cuanto a los poros, es verdad que yo no tengo unos poros muy marcados. Pero para el tema poros me gusta más la profesional. De todas formas, visiblemente más suavizada. Pero en cuanto a textura, no me molesta. Me gusta cómo se siente en el rostro. Voy a utilizar ahora la base de maquillaje. Ya los cuento. Me la voy a aplicar con las manos también. Vale, la base de maquillaje encima se ve luminosa, que es una base bastante jugosa. Nada mate, entonces sigue respetando ese aspecto. El acabado sigue siendo igual de bonito. Esta base no tiene mucha cobertura, pero me encanta cómo deja la piel. Y en cuanto a los poros, para mí los remarcas. Ya digo que yo no tengo demasiado, pero sí que noto que no me ha ayudado tanto en ese aspecto. Tampoco es que lo buscase. Tengo muy interiorizado que como la professional nada. Primera impresión buena. Lo que menos me gusta quizás que sea de cristal, porque el tamaño me parece perfecto para viajar, pero el que sea de cristal no. Conflictivo. Pues me he terminado de maquillar y vamos con el labial. Ya me he terminado de maquillar. Simplemente me he puesto polvo para sellar y el colorete de NARS, el Madly. Y me he puesto un iluminador que no voy a enseñar cuál es. Lo tengo en muestra. Esta muestrecita que se puede ver que es de Sephora. El líquido. Encima tengo uno de MAC, pero el líquido es mi iluminador favorito ahora mismo y lo tengo en muestra. En cuanto se me termine me tengo que hacer con él, porque es que me ha flipado. Ya lo enseñaré en el vídeo en el que quiero enseñar tantas cosas, porque me ha encantado. El que me he pedido ha sido el tono 4, que es un rojo precioso. Y vamos a ver cómo queda. Primera impresión de este color. Me parecía menos alaranjado aquí. Dios, me he pasado con el pico, ¿no? En fin. Ungola. Precioso el color. Ni tira mucho amarillo, ni tira mucho azul. Es, 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 o sea, súper básico, súper neutro. Es increíble. Estoy feliz. Buenos días, buenas tardes o... No, este no es el inicio. Pues como veis, así es como queda este labial. Me ha encantado, me ha encantado. Varias cosas que quiero comentar sobre este labial. Se me está yendo la luz y todavía no he grabado la intro. Queda con eso. Me estoy quedando sin luz, creo que voy a encender. Algo mejor. Voy a volver a enfocar, por si acaso. Algo que quiero comentar es que cuando te lo aplicas tienes que estar un ratito sin juntar los labios y sin hablar. Algo más de lo que es esta con unos labiales mate, líquidos normal, por lo menos en mí. Cuando ya notas que se ha secado, utilizas el bálsamo, te lo aplicas ambas cosas. Una capa fina, yo no vuelvo a mojar, aunque para un color más intenso, la parte de arriba, que es la segunda que yo me suelo hacer, sí necesitaría un poco más de este, pero es que me gusta tener la capa fina del labial, así que no lo hago. A mí me han comentado y me han recomendado que quite el exceso de este brillo. ¿Qué pasa? Que a mí la sensación de tener el brillo no es pegajoso, es una sensación muy cremosa, me resulta muy agradable. Entonces yo no lo retiro. Esto ya cada uno. El efecto así brillante a mí no me molesta, a mí me gusta mucho, entonces yo pues no lo quito. Prueba final. Lo que se ha quitado es brillo, ¿vale? Pero color, no. ¡Qué maravilla! Es que el que no reseque es fundamental. Tengo bastantes labiales mate para tener en cuenta que no soporto que se me resequen los labios. Entonces los utilizo muy de vez en cuando y al final siempre utilizo labiales que manchas, que transfieren, que tampoco pasa nada. Pero es verdad que esto da una comodidad para salir a tomar algo o para una cena o lo que sea, algo más formal, que no te da la edad a un labial normal. Voy a ir a por todos los tonos que me sienten bien, que ese es el problema. Por eso me pedí este porque era un tono oscuro y sabía que me iba a gustar. Con los otros quiero probar menos porque no estoy segura y gastarte todo lo que vale en todos los labiales sin saber si estás segura, pues no. Pero en serio, me flipa, me encanta, lo adoro. Bueno, el cómo se irá no lo sé ahora mismo, ya lo iré contando por Instagram o por algún vídeo más de favorito, cosas así. Ya iré contando este cómo se quita porque este ya os digo que lo he probado ya varias veces y me gusta. Así que se va con la comida si es muy aceitosa, si no yo he bebido y he comido y no se me ha quitado prácticamente nada. Bueno, así que cuando se va este color a mí no me molesta, es la forma en la que se va, ¿sabes? Que no me molesta para nada, de verdad es súper cómodo y me encanta. La prebase, como has podido ver en las primeras impresiones, me ha gustado, aunque el tema de los poros no, pero como una prebase para todo el rostro y ya después en esta zona. Que a mí me gusta que los poros se noten más liso incluso, utilizo el porofesional y sin problema. Me ha gustado, la voy a seguir utilizando, pero vamos, de cajón y muy guay. Chi, 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 chi. Y nada, eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor no olvides darle a me gusta, compartirlo para que más gente tenga ansias de probar estos productos. Sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!